... Volvemos a ocuparnos de uno de los temas del día, muy sensible esta decisión del juez de Nueva York, Tomás Griesa, de a través de un fallo pedir que la Argentina deposite un fondo de garantía para pagar eventualmente los fondos buitres. Así es, sobre este tema el análisis de Luis Bruxtes. Hola Luis, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien también. ¿Y ahora Luis? Con este fallo no sé si también está. Porque nos toca bastante de cerca. Pero yo creo que la gravedad de este fallo tiene una trascendencia que va más allá de las fronteras de nuestro país. Porque tiene el aspecto, la forma de una sanción disciplinadora muy fuerte hacia cualquier país que tenga problemas con su propia deuda y tenga necesidad de hacer una reestructuración de la deuda como hizo la Argentina. Y en este momento no es casual que haya una situación de crisis muy grave en países de Europa, en países como Grecia, como España, una crisis que también puede extenderse a otros países europeos. Y no es casual que en esos países haya dirigentes que tengan como referencia el proceso que hizo la Argentina en relación con su deuda y en relación con la forma de relacionarse, valga la redundancia, con los organismos financieros internacionales. Con relación a la Argentina, este fallo también aparece como una especie de revancha después de 10 años por la reestructuración de la deuda que hizo el presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, habría que aclarar una cosa en este sentido, por lo menos con relación a Argentina. Si esa reestructuración no se hubiera hecho, no hubiera sido posible el crecimiento a índices tan altos durante estos años que han pasado. Aún fuera así con la soja y con los precios altos de los commodities a nivel internacional. Si no se hubiera hecho esta reestructuración de deuda, difícilmente Argentina hubiera podido despegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!